¡Hola! Este es el juego de la pirámide. Es un juego de música creativa y ingenio. Verás que te vas a divertir. ¡Con atención! Primero pon sobre la mesa todas las pelotitas que están guardadas en la bolsa. Con la piedra de cartón formo un triángulo. ¡Arna las figuras! Vamos a armar la primera figura que tiene cuatro pelotitas en el siguiente orden. Café, cereza, uva y melón. Arna otra figura igual de cuatro pelotitas. Para formar en total dos figuras de color. Café, cereza, uva y melón. ¡Muy bien! Ahora forma dos figuras de seis pelotitas. El juego se trata de formar una pirámide. Debes tener cuidado de no desbaratar las figuras. No deben quedar huecos ni quedas fuera de la base. ¿Ok? ¡Comienza! Ah, y cuando por fin formen la pirámide y gritan... ¡PIRÁMIDES! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!